El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con Josep Burrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Wang afirmó que China y la Unión Europea deben sostener más diálogos institucionales para inyectar un nuevo y fuerte impulso a su asociación estratégica integral. Por su parte, Burrell enfatizó que la Unión Europea está firmemente comprometida a desarrollar buenas relaciones con China, asegurando que la estrategia europea global Getaway y la iniciativa de la franja y la ruta son complementarias. Las dos partes también intercambiaron opiniones sobre Ucrania, Níger y otros asuntos regionales e internacionales de interés común.